A finales de noviembre de 2018, la Sociedad Esportiva Palmeiras, popularmente también conocido como Palmeiras, se ha convertido en el nuevo campeón de la Liga Brasileña de 2018. Con esta conquista, el Club Baby Verde, celebró su décimo título como campeón de Brasil. El club fue fundado el 26 de agosto de 1914, como Palestra Italia, pero su nombre fue cambiado al actual el 14 de septiembre de 1942, por razones políticas. Su reconocimiento y sus principales logros han sido realizados en el fútbol profesional. Palmeiras es uno de los clubes más prestigiosos a nivel sudamericano y mundial por sus títulos. Palmeiras es el líder del ranking de Confederación Brasileña de Fútbol. Este ranking lleva en cuenta los títulos, y el desempeño histórico de los clubes, por lo que se puede decir que Palmeiras es el club brasileño más exitoso nacionalmente. En Brasil, es el club que ha sido más veces campeón nacional, además de ser el único en ganar todos los títulos nacionales, en cuanto a torneos y copas, ya jugados en el país. Además, Palmeiras fue el único club sudamericano, a liderar el ranking internacional del Instituto Internacional de Estadística Futbolística en 1999, año en que recibió el apodo de campeón del siglo en el fútbol brasileño. Palmeiras es uno de los clubes más ganadores en el mundo. Haciendo un resumen, el equipo tiene 10 títulos del Campeonato Brasileño, 3 títulos de la Copa de Brasil, una Copa de Campeones, 2 títulos del Campeonato Brasileño de Serie B, una Copa Libertadores de América Logada en 1999, y una Copa Mercosur en 1998. También obtuvo la Copa Rio como torneo internacional, que fue un antiguo campeonato intercontinental amistoso. El club también fue una vez subcampeón de la Copa Intercontinental, 3 veces subcampeón de la Copa Libertadores de América, y 2 veces subcampeón de la Copa Mercosur. Con la conquista del Campeonato Brasileño de Fútbol 2018, Palmeiras llegó a 14 conquistas nacionales, y es en solitario, el más grande campeón de Brasil. El segundo puesto lo ocupa Corinthians, con 12. El Palmeiras fue fundado en 1914 por cuatro italianos, miembros de la comunidad italo-parlante de Sao Paulo, siendo bautizado inicialmente como Palestra Italia. Sus colores originales eran el rojo, el blanco y el verde, los mismos de la bandera de Italia. En la época del amateurismo, que transcurrió entre 1915 y 1932, el Palestra Italia conquistó cinco torneos estaduales, Palestra militó desde el inicio del profesionalismo en 1933, en la primera división de Sao Paulo, siendo el primer bicampeón. Durante los años 40 consigue cuatro títulos estaduales. El club fue obligado, a cambiar sus colores originales durante la Segunda Guerra Mundial, ya que Brasil apoyó en el conflicto a los aliados. Debido a un decreto del gobierno, que prohibía a cualquier entidad utilizar nombres relacionados con los países del eje, como Alemania, Italia y Japón. La dictadura de Getulio Vargas forzó al Palestra Italia a cambiar también su nombre. El 20 de septiembre de 1942, la dirección palestrina de Sao Paulo, cambió el nombre del club al de Palmeiras. La divisa con una P blanca en el escudo, todavía está presente en la actual y el club ha utilizado el rojo como tercer color, sobre todo en partidos amistosos durante el aniversario del club. En 1951, el Palmeiras ganó el torneo internacional de clubes llamado Copa Rio, la final fue contra las Juventus de Italia. Hubo una petición por parte del Palmeiras a la FIFA, para considerar este torneo, como el primer mundialito de clubes de la historia. Pero finalmente la FIFA, denegó esa petición, y consideró al campeonato de 2000, como el primer mundial de clubes existente, y declarando que cualquier título que se declare mundial, que no fuera la Copa Intercontinental, o el Mundial de Clubes, no es oficial para el máximo ente del fútbol mundial. Los primeros campeonatos de la Liga Brasileña llegan en 1960 y 1967 en dos ocasiones. Y otro en 1969. En la década de los 70 vuelven a ganar la Liga en 1972 y 1973. Por esta época Palmeiras recibió el nombre de la Academia. En 1965, el equipo de Palmeiras representó a la selección brasileña, en la inauguración del Estadio Mineirao, y le ganó a la selección uruguaya por 3 a 0. Ningún otro equipo llegó a representar a la selección brasileña en la historia, ni el Santos de Pelé. En la década de los 90, gana la primera Copa de Brasil, de las tres que tiene. También inaugura su Palmeiras con títulos internacionales. En 1998 gana la Copa Mercosur, al ganar en la final al Cruzeiro. En los dos años siguientes, 1999 y 2000, también logra llegar a la final de la Mercosur. Por fin, con el entrenador Luis Felipe Escolari, ganan en 1999 la Copa Libertadores, al vencer en la final al Deportivo de Cali de Colombia. Un año más tarde, en 2000, llega de nuevo a la final de la Libertadores, pero no puede superar a Boca Juniors en los penaltis. Pero la decepción, se vuelve pronto en alegría, al poder conquistar ese mismo año, la Copa de Campeones de Brasil. Por desgracia, en 2002 el club enfrentó su peor año, al perder la categoría, descendiendo por primera vez en su historia a la segunda división. Solo tarda un año, en regresar a la máxima categoría, como campeón de la Serie B brasileña. En 2012, con Luis Felipe Escolari de vuelta en la banca, Palmeiras gano invicto la Copa de Brasil, y la volvería a ganar en 2015 por tercera vez. Sufre un nuevo descenso en 2012, regresando de nuevo la temporada siguiente. La nueva arena del Palmeiras es el estadio multiuso más moderno de toda América Latina. El Arena Allianz Parque tiene capacidad para 43.600 asientos, todos cubiertos para los partidos de fútbol. El derbi paulista es el choque entre el Palmeiras y Corinthians, una de las más antiguas rivalidades en el fútbol. El derbi paulista es uno de los partidos clásicos más importantes del mundo. Posee también una fuerte rivalidad con Sao Paulo y el Santos, los otros equipos grandes en el estado federal. El Palmeiras aparece empatado técnicamente, con el Sao Paulo con un número aproximado de 16 millones de aficionados en todo Brasil, de acuerdo con el Instituto de Atafola. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.